No se pide, se necesita el estado de emergencia. Es por eso que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, fue consultado sobre la posible extensión de estas medidas de urgencia en las zonas más problemáticas de la región La Libertad. Esto fue lo que dijo. En primer lugar, el estado de emergencia en Pataz, de acuerdo a la información que hemos tenido, ya se está evaluando para su confirmación. En segundo lugar, la evaluación de un estado de emergencia pasa por un análisis y estudio justamente del tratamiento de la criminalidad y eso se somete a un consejo de ministros. Trasladaré la información que hoy me ha compartido el general para que se tome la decisión más acertada. Santibáñez también se refirió al retiro del Grupo Greco y otros grupos especiales de la Policía Nacional de la Región Liberteña, mencionando que serán relevados en los próximos días. Los policías asignados no se están yendo, señores, por si acaso. Lo que está ocurriendo es que los efectivos policiales tienen ya más de 60 días aquí y por reglamento no podemos tener los más de 60 días. Lo que está ocurriendo es que van a ser relevados. Los días venideros serán cruciales para observar las acciones del nuevo ministro del Interior y su eficacia en la región La Libertad. Una región con un problema de criminalidad que ha desafiado a las fuerzas encargadas de combatirla.